¡Vengan, vengan, vengan al Circo de los Tres con su anfitrión, yo! ¡La tabla del Tres! Un tres estrés con un acto de malabarismo en el show. Dos tres C son seis, y lanzando el dado nos da emoción. Tres tres C son nueve, él podría escalar más sin estornudar. Cuatro tres C son dos en un rectángulo que vuela feliz. Cinco tres C forman quince y verás el misterioso acto que ella dará. ¡Silencio! Dos tres C forman dieciocho veloz que sale disparado a volar. Siete tres C son veintiuno dan la exploradora más grande que hay. Ocho tres C son veinticuatro trazando un camino que arderá. Nueve trece C son veintisiete tres bloques de tres trapecistas están. Diez trece C son treinta y corona habrá. El circo de tres llegó a la ciudad. El gran desfile dirige tres y adora tocarle al público. Siempre prefiere cantar con su voz y a veces fuerte puede ser. ¡Mírenme! Seis está aquí y lanza el dado muy feliz. Seis es la mejor, no te vas a arrepentir. Y nueve está en el trapecio ya. ¡Cuidado! ¡Puedes corrodar! ¡Tres! ¡Seis! ¡Nueve! Sigue el doce que son cuatro treces. Su acto sorprende es genial. Con sus rayos despliega figuras increíbles. Notando sobre el suelo va. Quince es quien sigue y su acto será de desaparición. El escuadrón que es secreto está extraño, aunque sirve para subir. Dieciocho corre alrededor de un anillo tan rápido y no lo verás. Más que un rayo es veloz y causa agitación. Cien partes se empiezas a separar. ¡Oce! ¡Quince! ¡Dieciocho! ¡Veintiuno nunca se asusta aunque haga un clavado de altura! ¡Veinticuatro y sus rayos de luz de noche y día brillarán! ¡Veintisiete! ¡Un gran truco hará! ¡Tres grupos de tres tres esbes! ¡Mira! ¡Son tríos de tres en tres tres! ¡Un cubo con tres nueve esbes! ¡Veintiuno! ¡Veinticuatro! ¡Veintisiete! ¡Un tres es tres! ¡Dos treces son seis! ¡Tres treces son nueve! ¡Cuatro treces son doce! ¡Cinco tres quince! ¡Seis tres dieciocho! ¡Siete treces son veintiuno! ¡Ocho y tres veinticuatro! ¡Nueve y tres veintisiete! ¡Y ahora el momento que han estado esperando! ¡Diez treces! ¡Aquí está tres! ¡Aquí está tres! ¡Tres treces! ¡Tres treces! ¡Completo está el circo de tres! ¡Un grupo especial! ¡Una tropa genial! ¡Los mejores artistas verás aquí! ¡Así que de pie aplaudan al gran espectáculo de Númerolandia! ¡Este es el circo de tres! ¡Presentando el plan de los seis pasos para explorar y descubrir números! ¡Paso uno! ¡Dieces y unos! ¡Averigüémoslo ya! ¡Aquí es donde te unes! ¡Averigüémoslo ya! ¡Si encaja tu alineación! ¡Cuántos diez! ¡Cuántos unos puedes contar! ¡Tres diez y uno! ¡Tres diez y dos! ¡Así es como sabes cuánto equivalece! ¡Treinta y uno! ¡Treinta y dos! ¡Después lo averiguarás! ¡Y esa es nuestra misión! ¡Paso dos! ¡Rectángulos! ¡Veamos qué tan rectangular puede ser! Encuéntrate, despliégate, domina el poder del rectángulo ¡Posición prima! ¡Super Rectángulo! Unos pueden más, otros solo un par Debes descubrir quién eres y cómo lo harás ¡Paso tres! ¡Mira el interior! ¡Averigüémoslo ya! ¿A qué le tienes miedo? ¡Averigüémoslo ya! ¡Muéstranos qué tienes dentro! ¿Tu equipo cuál es? ¿De cuántas partes estás hecho? ¿Cómo te ves si te divides en partes? ¡Uniones! ¡Uniones numéricas! ¡Equipos! ¡Muchos equipos! ¡Después lo averiguarás! ¡Y esa es nuestra misión! ¡Paso cuatro! ¡Juega con los patrones! ¡Averigüémoslo ya! ¡Cuántas figuras puedes mostrarme! ¡Averigüémoslo ya! ¡Cuántos patrones puedes mostrarme! ¡Un cuadrado tal vez! ¡Con agujero o una cruz! ¡Y cuántos zigzags podemos poner! ¡Después lo averiguarás! ¡Y esa es nuestra misión! ¡Flecha, mariposa y lo que sea esto! ¡Una cruz rara cuadrado con cuatro agujeros y una donna! ¡Bien! ¡Y todavía faltan dos pasos! ¡Paso cinco! ¡Únete a un club! ¡Averigüémoslo ya! ¡A qué club puedes ir! ¡A qué club puedes ir! ¡Averigüémoslo ya! ¡A cuántos clubs te anotarías! ¡Al de los sin pares o al de los escalones! ¡Oh! ¡Con las familias de tres en su casa! ¡Cloques sin pares! ¡Club primo! ¡Superficies pares! ¡Club de superrectáculos! ¡Después lo averiguarás! ¡Y esa es nuestra misión! ¡Paso seis! ¡Más que explorar! Es hora del mundo ir a explorar Y averiguar qué pistas hay Y puede tomar muchos días o más Aventuras descubrir ¡Este mes tiene treinta y un días! ¡Ya puedo unirme! Soy treinta y uno Y me gustan los calendarios Doble, doble, doble ¡Ah! ¡Ya puedo unirme! ¡Ya puedo unirme! Soy treinta y dos Y duplico Si sabes quién eres ya Sé bien que lejos irás El mundo de los números Se hace más grande y más grande Sigue averiguando ¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí uno? ¡Sí! ¡Preguntaste! ¿Qué tal si? ¡Y apareció la interrogación! ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Qué es una interrogación? Esa es una pregunta interesante ¿Qué es una interrogación? La mejor forma de descubrirlo es haciéndome una pregunta ¿Qué tipo de pregunta? Una pregunta como esta Y si tú sigues contando para siempre De tus amigos tendrías admiración Llegarías a un millón en quince días ¿Y hasta dónde llegarás si nunca terminarás? Y si escribes ceros después del uno Es lo mismo multiplicar por diez Pronto llegarías al millón otra vez ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Y si empiezas con un grano de arroz Y duplicas, duplicas, duplicas sin parar Tendrás un puño en una semana Y en un mes lo tendrías que regalar Por favor, deten el arroz ¿Qué tal si el arroz te tiene? Una pregunta interesante ¡Hazme otra! ¿Qué tal si uno se divide en pedazos? Como rebanadas de un pastel Y cortarlo en cuatro, ocho, dieciséis Pero existe algún final Si sigues cortando más ¿Qué tal construir una torre hasta la luna? Tomaría cien años llegar ahí Aunque puedes estar pensando en caer Debes seguir ¿Qué tal si los Number Blocks cambiarán sus nombres? ¿Cómo? ¡No! ¡Flink! ¡Flink y Bo! Pues contar las cantidades sería igual Pero nuevos nombres deberían usar ¡No! ¡Más flink! ¡Más flink! ¡Igual! ¡Va! ¿Qué tal si tres fuera el número más grande? Esa pregunta podría hacerte pensar más Juntar ovejas para dormir sería difícil ¡Una! ¡Una! ¡Y tres! ¡Muchas, bastante, demasiado! Y si los Number Blocks no estuviera mentir Uno y dos y tres sumarían seis Puedes contar usando piedras, blobs o bloques O varas Lo mejor Y si hubiera un número menor que cero Dibujando una línea comprenderás O imagina que hay un ascensor bajando Menos uno, menos dos, menos tres ¿Qué tan debajo llegarás de número londia? ¿Qué tal si todo fuera amarillo? ¿Y si todo fuera plano? ¿Qué tal si siete tiene un neptágono y de sombrero lo quiere usar? ¿Y si uno fuera gelatina? ¿Y si dos fueran de queso? ¿Y si las camas fueran de brujas? ¿Qué crecieron en los árboles? ¿Qué tal si uno fuera enorme? ¿Y si diez fuera pequeño? ¿Y si número londia estuviera al revés? ¿De qué lado caería yo? ¿Y si estamos para siempre? En un mundo sin final En una increíble aventura Con amigos de verdad Hay muchas otras preguntas que hallarás Di todo lo que te imaginarás Hay muchos otros misterios que aún no se revelarán ¿Y si piensas algo que se te ocurrió? ¡Si! 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 ¡Fallaste! ¡Patinaje artístico! ¡Doble patinaje artístico! ¡Dos dieciséis! ¡Cuatro ochos! ¡Octobloque, gira! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Gira! ¡Cuatro ochos! ¡Ocho cuatros! ¡Ocho cuatros! ¡Quieres seis doces! ¿Me concede esta pieza? ¡Dieciséis doces! ¡Treinta y dos, uno! ¡Dieciséis doces! ¡Ocho cuatros! ¡Cuatro ochos! ¡Dos dieciséis! ¡Un treinta y dos! ¡Dos dieciséis! ¡Cuatros! ¡Ocho cuatros! ¡Gracias! 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 ¿Quieren hacer un muñeco de nieve? ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh ¡Oh! ¡Espera! ¡Falta alguien! ¡Todos, únanse! Los días nevados son doblemente divertidos. Escalones. ¡Sí! Cuadrados. ¡Sí! ¿Están listos para la búsqueda del tesoro de escalones contra cuadrados? ¡Sí! El que traiga más piezas del trofeo gana. Pueden usar cualquier truco y habilidad. Oh, suena divertido. No me hagan caso. Soy 36 y soy un fanático de los trucos. Entonces quédate cerca y observa. En este concurso todo se vale. Incluye el sorrisar antes de que diga comiencen. Parece que vamos un paso adelante. ¡Oye! ¡Vamos, cuadrados! ¡Tras ellos! Ahí está. La siguiente pieza del trofeo. Tengo un plan de siete pasos. Paso uno. Busca un helicóptero y vuela sobre la playa. Paso dos. Baja una cuerda hacia la jaula. Paso tres. Ata un imán gigante al... ¡El que se duerme pierde! ¡Purasellos! Escalón detectado. Todo en orden. Miren, ahí está. ¿Cómo la tomamos sin que nos vean? Qué pena que no tenemos forma de escalón. Rápido, escóndanse. Cuatro al suelo. Uno. Alerta. Se detectó una forma diferente. ¡Shh! Silencio. Camuflaje perfecto. Formas de escalón detectadas. Todo en orden. Miren esto. Nosotros podemos hacer escalones de arriba a abajo. ¡Es verdad! ¡Qué buen truco! ¡Au! ¡Lo tengo! ¡Rápido! ¡Antes de... ¡Au! 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 ¡Alerta de intruso! ¡Cosquillas! 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 ¡Todos corran! ¡No es justo! Esos cuadrados fuertes podrían romper este hielo. ¡Te tengo! ¡Y mira lo que podemos hacer! Dos formas de escalones hacen un cuadrado. Podemos vencerlos en su propio juego. ¡Hurra! ¡El escuadrón de escalón es el mejor! No. ¡Los cuadrados! ¡Adiós! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Bienvenidos de vuelta! ¡Vamos a contar sus piezas para saber quién gana! ¡A mí no me miren! Le di el mío a... Esperen. ¿A quién se lo di? ¡Me alegra que preguntes! Me diste una pieza del trofeo 28 cuando tenía forma de escalón. Y me diste la segunda pieza 16 cuando era un cuadrado. ¡Espera! ¿Eres un escalón o un cuadrado? Sí, exacto. Bueno, soy los dos. ¿Soy un cuadrado? Y un escalón. Les dije que me gustan los trucos. ¡Soy el maestro de los acertijos 36! Pero, ¿quién ganó? ¿Los escalones? ¿O los cuadrados? ¡Eso es sencillo! ¡Los dos ganaron! ¡Porque 36 estuvo en los dos equipos! ¡Es un buen truco si lo dominas! ¡Soy la tabla del cuatro! ¡Llamando a todos los cuatro! ¡Los cuatro a la pista de baile! Cuatro bailó. Y con otro cuatro se juntó. Los cuatro así son. Llenan la pista con su ritmo. Cuatro llegó. Y otro más son. Veinticuatro, veintiocho y treinta y dos. Y un cuatro más te llevan a bailar. ¡Ven ya! Bailar. Ritmo cuadrado como el treinta y seis. Bailar. La pista está que arde con cuarenta. Cuarenta. Diez cuatros. Cuarenta. Un cuatro es cuatro. Dos cuatro son ocho. Tres cuatro son doce. Estamos contando bien. Cuatro cuatro son dieciséis. Cinco cuatro son veintiséis. Cuatro son veinticuatro. Siete cuatro son veintiocho. Ocho cuatro son treinta y dos. Nueve cuatro son treinta y seis. Esos son los cuatros que hay aquí. Diez cuatros. Cuarenta. Cuatro y un cuatro. Y un cuatro más y un cuatro más y un cuatro más que el anterior. Cuatro y un cuatro. Y un cuatro más y un cuatro más y un cuatro más que el anterior. Un 4 es 4. ¡Cuadrado! Dos 4 son 8. Octodisco. Tres 4 son 12. Súbete a esos rayos. Cambio, vuelta, cambio, cambio, vuelta. Cuatro 4 son 16. ¡Fiesta de cuadrados! ¡Echo de cuadrados! Cinco 4 son 20. Gran número de baile. Tap, 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 tap. Seis 4 son 24. Es súper duper subir a los rayos. Cambio, vuelta, cambio, cambio, vuelta. Siete 4 son 28. Elijan un patrón y a la fiesta. Ocho 4 son 32. ¡Sus 32! ¡Doble, doble, 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 doble baile! ¡Nueve 4 son 36! ¡Enorme cuadrado! ¡Echo de cuadrados! ¡Hasta las estrellas! ¡10 4 son 40! ¡Enorme y grande rectángulo! ¡Vamos! 4 es 4, 2, 4 son 8. 3, 4 son 12. Estamos contando bien. 4, 4 son 16. 5, 4 son 20. 6, 4 son 24. 7, 4 son 28. 8, 4 son 32. 9, 4 son 36. Y esos son los 4 que hay aquí. 10, 4, 40. 4 bailó. Y con otro 4 se juntó. Los 4 así son. Llenan la pista con su ritmo. 4 llegó. Y otro más. Son 24, 28 y 32. Y un 4 más te llevan a bailar. ¡Ven ya! Bailar, ritmo cuadrado como el 36. Bailar, la pista está que arde con 40. 40. 10 4. 40. ¡Wow! Cuatro y un 4. Y un 4 más. Y un 4 más. Y un 4 más que el anterior. Cuatro y un 4. Y un 4 más. Y un 4 más. Y un 4 más que el anterior. ¡De lado! ¡De lado! 4 es 4. 2, 4 son 8. 3, 4 son 12. Estamos contando bien. 4, 4 son 16. 5, 4 son 20. 6, 4 son 24. 7, 4 son 28. 8, 4 son 32. 9, 4 son 36. Y esos son los 4 que hay aquí. 10, 4, 40. ¡Woo! 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 ¡Woo!